412 alumnos del Kinder María Luisa Marcia de la Unión fueron beneficiados con la entrega de tablets por parte del Ministerio de Educación. Solo tablets se están entregando a los niños de 4, 5 y 6. Acá todavía no entra lo que es la primera infancia. Estamos esperando luz verde, tal vez nos dan también para la primera infancia. Yo tengo cuatro secciones que hemos iniciado este año. Desde el año pasado tenemos lo que es la primera infancia, hoy se han incrementado tres aulas más y por eso es que nosotros estamos gestionando a ver si nos pueden dar lo que es la tablet. Dicha acción fue realizada en el Instituto Nacional de este lugar y donde el agradecimiento de los padres de familia no pudo faltar, uno de ellos, Juan Guevara. Gran satisfacción porque prácticamente nosotros antes no teníamos la oportunidad de esto. Ahora gracias a Dios y al señor Presidente de la República que Dios sabe que lo que tiene en su poder, que la educación es lo primordial para nosotros porque sin la educación no somos nada en la vida y gracias al gobierno central, a todas las instituciones que se esmeran por los niños especialmente, que hoy son los niños los que están recibiendo tablets y como lo ha venido haciendo anteriormente, días antes de esto, el gobierno pues es el que nos está ayudando bastante en esto. Estamos muy agradecidos, yo en lo personal estoy muy agradecido con el gobierno por esta entrega. El señor Guevara agregó que este dispositivo será de mucho beneficio tanto para que su hija Alison pueda realizar sus trabajos escolares como para reforzar sus conocimientos en el área de estudio que está cursando. Es lo mejor que podemos haber tenido hoy en estos días, va a ayudar bastante, va a ayudar mucho porque para las tareas es esencial. Ahora que cuando se ordena que las clases no sean presenciales, por medio de esto pues vamos a salir adelante y vamos a ser mejor y los niños con el mejor aprendizaje. De acuerdo a lo expresado por la maestra Olga Lemus como directora de este centro de El Saber, ella agradeció la disposición y responsabilidad de los padres de familia que asistieron a este evento de entrega de tablets para sus hijos. Informo para Noti9, Samuel Robles.